Estimados buscadores herantes. Al realizar mi vídeo de potes de humo en las conspiraciones me quedaron algunos temas pendientes, así que he realizado una segunda entrega de este tema. Exponiendo más de estos fraudes. Algunos mentiras y otros verdades a medias y exageraciones. Espero que disfruten estos otros potes de humo de las teorías de conspiración. Autopsia alienígena, del área 51 a Hollywood. En mayo de 1995, Ray Santilli, un productor de vídeos británico, anuncia poseer un vídeo donde se realizaba la autopsia a un supuesto alienígena. Dicho cadáver habría sido recuperado de una nave espacial estrellada en las inmediaciones del pueblo de Roswell, en Nuevo México en 1947. La cinta fue comprada por la cadena OX, quienes se encargaron de mostrarla a todo el territorio norteamericano y luego al resto del mundo a través de otras televisoras, convirtiéndola en un fenómeno global. Arrastrando a ufólogos e investigadores de lo paranormal. En aquel entonces fueron pocos los escépticos que notaron detalles como Un teléfono fuera de época. La impericia de los patólogos. O que los acercamientos de cámara se realizaban segundos antes de las incisiones, como si el camarógrafo lo supiera de antemano. Para luego desenfocarse, evitando mostrar más detalles. Algún tiempo después, un escultor y experto en efectos especiales llamado John Humbrace, aseguró haber elaborado el muñeco que fue usado como extraterrestre, usando entre otras cosas, vísceras de animales para los órganos. Como epílogo, podemos indicar que en el 2006 apareció la película. Autopsia alienígena, donde Santillín Persona contaba cómo se realizó el fraude. La momia extraterrestre de la UN, la conspiración del Photoshop. Debemos aclarar. Tanto en Egipto como en América, los arqueólogos han descubierto extrañas momias de seres supuestamente humanoides. La mayoría terminan siendo identificadas como fetos o neonatos con diversas condiciones congénitas, especialmente glocefalia. Pero queda un pequeño porcentaje que reta todas las explicaciones. Pero, no fue el caso de la momia extraterrestre de la UN. El bulo comenzó en el 2003 cuando diversos portales web publicaron la noticia que una extraña momia había sido encontrada en las inmediaciones del pueblo de la UN, en Egipto. La nota de prensa hablada de encubrimiento por parte de los egiptólogos, y revelaciones hechas por una fuente anónima. Muchos investigadores y expertos olieron el fraude, llegando rápidamente a la conclusión que se trataba de la momia de un feto encontrado en la tumba del faraón Tutankamón en 1922, retocada digitalmente. Pero, desde entonces, no han faltado estafadores que las muestran como pruebas de que en un pasado remoto, seres extraterrestres estuvieron entre nosotros, afirmando que fuimos creados o gobernados por ellos. Casi siempre, recibiendo amplia cobertura de los grandes medios de comunicación, los mismos que, según ellos, pertenecen a los descendientes de estas entidades. Carlos Castaneda, en el universo alucinado. En lo personal me siento un poco incómodo al hacer esta reseña, ya que he leído a Castaneda y sus libros me parecen extraordinarios. En 1968, apareció el libro, Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, el primero de una saga de 13. Donde describía el viaje místico que realizó, gracias al consumo de peyote y guiado por un chamán de la tribu yaqui, llamado Don Juan Matus, el libro, por ser una tesis de grado, fue publicado con el sello de la Ucla, dándole fama y prestigio. Y sobre todo, muchos seguidores dentro del movimiento de la nueva era. Pero también atrajo la atención de investigadores, que desde entonces han señalado fallas en sus libros, por ejemplo, desconocimiento de topónimos y tradiciones de la etnia yaqui, plagio de textos budistas, así como inconsistencias en lugares donde estuvo. Sin olvidar su autobiografía, en la cual decía haber nacido en Brasil, cuando en realidad era de origen peruano. La fama de Castaneda siguió en aumento hasta convertirse en el centro de una pseudo-secta. Tras su muerte debido a un cáncer en 1998, desaparecieron varias personas de su círculo interno. En el 2006, se encontraron los restos de su hija adoptiva Patricia en el desierto de California, aparentemente se suicidó. Uri Geller, y su propio show de los setentas. Nacido en Tel Aviv, Israel, en 1946. Geller inició su carrera como modelo de fotografía después de cumplir el servicio militar obligatorio. Pero muy pronto saltó al escenario, como ilusionista en clubes nocturnos, haciéndose famoso, básicamente por tres trucos. Doblar cucharas, detener o reactivar relojes solo con mirarlos, y calcar psíquicamente dibujos hechos por otras personas. Al internacionalizarse, cambió las tablas por estudios de televisión, asegurando ser un psíquico contactado por extraterrestres cuando tenía ocho años. Tres cosas le ayudaron a convertirse en una celebridad mundial. Uno, lo novedoso de su acto. Dos, la fiebre ovni de los setenta. Y tres, en esa época la gente creía que si salía en televisión era necesariamente cierto. Las voces que intentaron desmitificarlo fueron sistemáticamente silenciadas por el marketing. Pero, en los ochenta, doblar cucharas era truco para magos de cumpleaños. Entonces se retiró del escenario público y se dedicó a disfrutar del dinero que ganó descubriendo petróleo con sus poderes. En este siglo XXI ha intentado volver. Siendo jurado de un show de televisión. Doblando psíquicamente un móvil. Además de su demanda contra Nintendo, por el Pokémon llamado un Geyer. Billy Mayer, y las alienígenas sensuales. En 1975, el granjero suizo Billy Mayer. Comenzó a publicar en revistas suizas y alemanas, una serie de fotografías, más de cien, donde aparecían supuestos ovnis, en los que habrían llegado seres provenientes de las Pleiades. Quienes contactaron con él, dándole una serie de enseñanzas para toda la raza humana. Estas fotos causaron gran revuelo. Mientras los contactos de Billy con los Pleiadianos seguían en aumento. Llegando incluso a mostrar fotografías de dos de esos seres a quienes llamó Asketinera. Estas le permitieron subir a su nave espacial y lo llevaron a Marte y Venus. Además viajaron al pasado remoto de la Tierra, permitiéndole fotografiar dinosaurios. Pero, como suele decirse, la avaricia rompe el saco. Sospechosamente, estas dos Pleiadianas tenían una apariencia completamente humana. Rápidamente fueron identificadas como Mechelle Ereya Fabe y Susan Loon, dos bailarinas profesionales de Las Vegas que actuaban en el show del músico y comediante de Anne Martin. Mientras, investigadores escépticos llegaron a la conclusión que tales OVNIs eran copias caseras de naves espaciales de películas de ciencia ficción de los 50 y 60. Cosa que fue corroborada por su ex esposa en 1997. Dan Brown, verdades mentirosas. En el año 2003, el escritor norteamericano Dan Brown, publica El Código da Vinci. Su cuarta novela en orden cronológico, y la más popular, sin duda alguna. Dicha novela se presentaba exactamente como lo que era. Una típica novela de aeropuerto, con personajes y lugares exóticos, algunos verdaderos otros inventados. Conspiraciones y ocultamientos. Giros dramáticos. Una novela muy entretenida, pero de valor literario e histórico discutible. Quizás por involucrar el delicado asunto de la religión. Especialmente la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena, dicho libro se convirtió en un bestseller mundial. Agarrando descuidado a un público crédulo y con muy poco conocimiento del tema, que se lo tomó muy en serio, como si tratara de una gran revelación. Causando mucho revuelo y no poca controversia. Brown, por su parte, admite que ha cambiado datos y hechos históricos para adecuarlos a la trama del libro, y sigue publicando libros de conspiraciones y logias secretas. Mientras los académicos se burlan de su falta de rigor histórico. Los religiosos le acusan de querer destruir la fe cristiana. Y los investigadores alternativos, señalan que en el fondo, no ha dicho nada nuevo. Pero no ha logrado superar el tope de ventas que logró con el código Da Vinci. El vuelo MH370, perdido en un mar de conspiraciones. El 8 de marzo del 2014, el vuelo MH370 de Malashianerline se esfumó con 239 personas de los radares de control, en algún lugar del océano Índico. Comenzando casi inmediatamente una operación de búsqueda extensa y costosa. Lo conflictivo de la zona donde desapareció, la presencia en la lista de pasajeros de 12 expertos mundiales en alta tecnología, y la falta de indicios. Disparó una serie de teorías entre las que destacaremos, terrorismo, piratería, fallas estructurales, incendio, secuestro, incluso pilotos suicidas. Sin descartar del todo, choque con un meteorito o la intervención de algún gobierno o hackers. Pero ninguna de estas teorías era suficientemente extravagante, surgiendo entonces otras como secuestro por extraterrestres. Puertas dimensionales. O que el avión había sido sustituido por otro. Combinándose con las ya existentes en un verdadero caos conspirativo, donde cada quien pujaba por sacar una cada vez más disparatada, todo en nombre de ganar dinero, likes y suscriptores en las redes sociales. Con el tiempo, pasó la novedad, perdiendo espacio en los medios. Y. Han aparecido restos del avión, pero los deudos aún no saben qué pasó con sus seres queridos. Antes de despedirme quisiera dar la bienvenida a los nuevos suscriptores, agradeciéndoles su ayuda para que el canal siga creciendo. Recuerden que no descarto completamente la existencia de conspiraciones. Pero eso no significa que me las crea todas, especialmente dudo de las que reciben amplia cobertura en los grandes medios. Si este vídeo te ha gustado, dale click en el icono, me gusta. Suscríbete y entérate de primera mano cada vez que suba vídeos. En todo caso, estás invitado o invitada a comentar en el muro. Que estés bien. Suscríbete y entérate de primera mano.